¿Qué onda hermanos? Ya nos pusieron la vacuna, ahí estamos, la tercera dosis, ¿verdad? Esperar sinceramente, puya, nunca me había puesto así tan nervioso, ven. Señores, comenten ahí a quién más se les ha puesto nervioso cuando los van a chusear. Bueno, aquí estamos a la espera, ¿verdad? Pues, si la vacuna pues da reacción y si no pues ya nos vamos ahí ya bien puyados. Así que señores, hasta aquí el video, ya saben, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Si no estás suscrito, dale, suscríbete mi gente, nosotros venimos con contenido nuevo ahí. Bueno, hasta aquí con el video, nos escuchamos. Aquí seguimos, puyados. Adiós señores, adiós. Adiós.